Gracias por ver el video. ¿Me escuchan? ¿Está moteado el libro? Está silenciado, sí. Sí, adelante, te escucho. Perfecto. Muy buenas noches, Juan Carlos Monroy, de 11 Diario. El fútbol creo que ya le debía a un partido como este, donde además de ganar el funcionamiento, en lo personal, creo que ha sido el mejor del torneo de las guerreras. Y quisiera saber si coincide en ese aspecto, porque aparte de tener cierta contundencia al equipo, hoy le dio toque al final a Juárez. Y bueno, pues con esto logran tres puntos para ustedes. Bueno, sí tuvimos la contundencia que no habíamos tenido en otros partidos, pero teníamos o hemos creado desde hace muchas jornadas atrás un buen fútbol. Hemos estado creando mucho y jugado mucho siempre en la cancha del rival. No se nos habían dado las oportunidades de concretar. Esa finalización nos estaba fallando y gracias a Dios hoy se dio. Adelante, Fernando Arellano. Gracias, Carlos. Profe, buenas noches. Fernando Arellano para META Deportiva. Una victoria que te pone momentáneamente en la posición número 10. Saber qué tanto les ayudan únicamente porque están a un solo punto de lugar. ¿Cómo tomas captura? ¿Qué tal, Fer? Buenas noches. Sí, bueno, este triunfo nos ayuda muchísimo. Evidentemente que siempre que logras un poquito de éxito te da una gran confianza. Entonces necesitamos nosotros seguir manteniendo esa confianza, ese buen fútbol y esperar seguir teniendo la contundencia que se presentó el día de hoy. Adelante, José Subizarreta. Gracias, Carlos. Profe, muy buenas noches. José Subizarreta para Podium Deportiva. Bueno, ante todo, felicidades por la victoria. Creo que ya era algo justo para ustedes después de todo lo que han hecho. ¿Cuál fue esta base, vamos a decirlo, de aprendizaje de los partidos anteriores para, bueno, lograr esta victoria? Y ahora sí, ¿cómo va a seguir esta preparación para, pues, no caer? Muchas gracias. ¿Qué tal, José Subizarreta? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, José Subizarreta para Podium Deportiva? ¿Qué tal, José Subizarreta para Podium Deportiva? ¿Qué tal, José Subizarreta para Podium Deportiva? Hoy se dio, se hizo un buen partido y se sacaron los tres puntos. De nueva cuenta, Juan Carlos, por favor. Profesor, soy yo de nueva cuenta. Lo que pasa es que tuvimos un problema aquí de audio y en la pregunta que yo le había hecho, la verdad, no le pude escuchar. Sí, precisamente quería reiterarla en ese sentido sobre si considera que es el mejor partido de lo que va de la campaña con usted al frente y en ese tenor. Ahora, ¿cómo hacer precisamente para que no se pueda caer de nueva cuenta y mantenerse en este paso y llegar de la mejor manera, bueno, pues, a esta recta final de la campaña? Sí, la idea siempre ha sido esa, crear un equipo que haga un buen fútbol no ha sido el mejor, sí, en el que hemos metido más goles, pero sí hemos tenido otros partidos donde hemos jugado bastante bien también y desgraciadamente no lo hemos podido concretar, ¿no? O sea, te podría decir tres partidos que el equipo jugó muy bien, sin embargo, perdió, pero el equipo rival sufrió muchísimo para ganarnos. Les creamos más opciones de gol, los tuvimos en su cancha, hoy se da la posibilidad de poder concretar, se trabaja en la finalización, la podemos lograr en este partido y, bueno, tenemos que seguir sobre eso. Ya este poquito de éxito al concretar dos goles, en un partido que nunca lo habíamos tenido, bueno, pues, nos tiene que dar un poquito más de confianza. Espero que haya quedado contestada. Cerramos contigo, Fernanda, por favor. Gracias. Profe, nuevamente Fernanda Arellano, preguntarte sobre todo por Anaí Renterías, a ver si salió bien después de este partido donde recibió bastantes golpes. Sí, sí, salió golpeada, son golpes que se dan en el juego, no es nada de seriedad, no es ninguna lesión, simplemente son las contusiones que te da un partido con tanta intensidad y disputado de esa forma, ¿no? Por los dos equipos. Listo, muchas gracias, profe. No, gracias. Gracias por su presencia, hasta luego. ¡Gol de los bravos! 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 ¡Gol de los bravos!